No sabéis, lo que yo digo para el cantor, ¿sabéis? Es, es, lo que yo digo para el cantor. No, nada, otra. ¿Eso está bueno? No olvides la tradición. ¡No, no se lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! Donde tienes morirías de amor Ay amor, ay amor Voy volando por ti mi corazón Ay amor, ay amor Voy volando por ti mi corazón Ay amor